Camoapa, novia de los amores del sol, de riquísimo morir soñando y de los sombreros de jipijapa, tierra que me vio nacer, cuna de la ganadería. Hola amigos y amigas de Camoapa, mi nombre es Francisariela Duarte Marín, soy candidata a reina de las fiestas patronales de mi linda Camoapa, curso del cuarto año de secundaria en el Colegio San Francisco de Asís. Les extiendo la invitación para que me acompañen a la presentación y elección de candidatas a reinas de nuestras fiestas, este 14 de septiembre en Atenas Bar y Discotec. Cuento con tu apoyo. Viva Camoapa, viva San Francisco de Asís, vivan nuestras fiestas patronales. Chau.